Música Hay un documento de justicia y paz que los señores que asesinaron por orden de sultano por orden de fulano en las universidades yo no sé cómo lo vamos a hacer pero lo más desastroso es que personas como la doctora que ha estado en defensa de derechos humanos pero otros defensores de derechos que han llevado al Estado colombiano a los estados internacionales se les inhabiliten para ser magistrados en la gente o sea, uno dice ¿qué vamos a hacer? porque es una oportunidad para el Estado creo, creo que el movimiento de víctimas en su conjunto la sociedad colombiana en su conjunto tiene la obligación hoy en día de pararse y defender ese espacio tenemos que hacer no podemos dejar que los que tienen rado de paz por miedo, simple y llanamente no nos permitan avanzar en la gente fue totalmente pertinente a la participación de la representante acá de la red pero fue un lenguaje demasiado técnico y que difícilmente es entendible para las personas que estamos haciendo academia ¿cuánto más difícil no será para la comunidad campesina por ejemplo? la ley 1448 en este momento está desfinanciada estaba proyectada, se creó desde el 2011 proyectada en el 2021 ya no cuenta con recursos esa es una tarea grande que tiene la justicia especial para la paz los estudiantes estudian la política estudien su país que es nuestra madre para que nos hagamos la víctima de lo que hemos sido, sigo podemos vivir en Colombia podemos organizarnos podemos crear podemos gobernar nuestro país por favor no en conciencia de la política no en ese verdadero político político y consciente para que pueda involucrar a la futura generación y ustedes directamente a ustedes porque a nosotros ya se acabaron señoras, muchas gracias aplausos